Hoy a la hora de hablar de cuidados de enfermería... ...vamos a hablar de la diabetes... ...y dentro de la diabetes, en Naturopadía... ...tenemos una planta especial... ...que se llama Estevia, científicamente... ...el nombre lo recibe precisamente... ...del apellido de un valenciano... ...que fue como botánico biólogo... ...al descubrir las Américas... ...y la clasificó, por eso este botánico se llamaba Esteve... ...y de ahí recibe su nombre de Estevia... ...la Estevia ha sido una planta que se clasificó... ...pero no se le adjudicaron propiedades medicinales... ...hasta recientemente que se ha descubierto... ...el montón de propiedades que tiene... ...especialmente porque un gramo de zumo de Estevia... ...equivale a 200 gramos de azúcar... ...lo cual beneficia especialmente a personas... ...que sufren de diabetes... ...porque pueden utilizarla como edulcerante... ...pero no acaba ahí sus ventajas... ...tiene muchísimas más ventajas... ...porque se ha demostrado... ...y esto lo han demostrado en Asia... ...que además de que sirve... ...para endulzar toda clase de... ...de preparados alimentarios... ...tiene la ventaja de que... ...facilita la mejora del páncreas... ...especialmente a nivel celular... ...entonces hablando de sus propiedades... ...podemos incluir la mejora para el diabético... ...porque mejora sus células... ...la mejora también porque tiene propiedades... ...de mejorar la circulación sanguínea... ...y esto conlleva también a otra de sus mejoras... ...que es la hipertensión... ...que es una de las patologías... ...que suele ir asociada al diabético... ...la hipertensión, la stevia actúa como normotensora... ...la palabra normotensora... ...nos está indicando que facilita... ...la normalización de la tensión arterial... ...esto quiere decir que igual sería... ...para una tensión alta... ...que para una tensión baja... ...pero especialmente en el caso del diabético... ...nos sirve para la hipertensión... ...dichas estas propiedades... ...podríamos pasar a continuación... ...a decir cómo se infusiona... ...aunque es muy sencillo... ...es una infusión normal y corriente... ...y qué cantidad vamos a utilizar para ello... ...una de las maneras que tenemos de poder conseguir la planta... ...es que la podemos tener en casa en una maceta... ...o en varias macetas... ...y a medida que se va haciendo... ...se va secando o simplemente incluso verde... ...las vamos preparando... ...para poder utilizarlas en forma de infusión... ...la infusión habitual suele ser... ...en un vaso de agua bien caliente... ...en este caso aquí tenemos un vaso para medirlo... ...medimos aproximadamente... ...un vaso de agua caliente... ...y aquí tenemos la báscula... ...la ponemos a cero... ...y lo que vamos a pesar son aproximadamente unos 15 gramos... ...unos 15 gramos de planta para hacer una infusión diaria... ...podemos utilizar igual la hoja seca que la hoja fresca... ...la diferencia está en el peso... ...si hablamos de hoja seca... ...hablaremos de 15 gramos de hoja seca... ...que es aproximadamente esta cantidad que tenemos aquí... ...y si hablamos de hoja fresca... ...tenríamos que subir a unos 25... ...porque en este caso la hoja está hidratada... ...y necesitaríamos más cantidad por el peso de la hoja fresca... ...la forma de hacer la infusión es muy simple... ...la típica infusión de siempre... ...se trata de poner las hojas dentro de un infusionador... ...para que no nos quede más que el zumo de esta infusión... ...no tengamos que utilizar otra cosa de él... ...lo ponemos en el dispositivo de infusionar... ...lo vamos a meter dentro del agua... ...y una vez puesto el infusionador... ...depositamos el agua dentro... ...y esperamos que transcurra 10 minutos... ...que son los que precisa habitualmente una infusión... ...para que sea el rendimiento de la planta... ...ya dejado su sabor y sus propiedades en la misma... ...y una vez infusionado los 10 minutos... ...pasamos a ponerlo en su vaso... ...y a bebérnoslo, que esto es salud.